Sí, les agrada el que se haya aprobado esta reforma al Poder Judicial, yo estoy en los últimos, a mí me agrada. ¿Aprobarla con este voto? Sí, con cualquier voto, porque creo que es importantísimo el terminar con la corrupción y con la impunidad, y se va a avanzar mucho cuando sea el pueblo de manera libre, el pueblo de México, el que elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros. Creo que vamos a avanzar en México y vamos a dar un ejemplo al mundo. No, porque el Poder Judicial está más que demostrado, no imparte justicia. Los jueces, con honrosas excepciones, magistrados, ministros, están al servicio de una minoría rapaz, que se ha dedicado a saquear al país, que son responsables en mucho de la decadencia de nuestro país. Y nosotros estamos luchando para transformar a México, para purificar la vida pública. Entonces, ¿cómo se logró esa mayoría? La pandemia, pues sí, es importante, pero también hay que ver el beneficio que va a significar.